No existe la mañana ni después con dos Hasta que no hay libertad ¿Quién dibuja en mi boca? Como la prima que la lluvia Como la prima que la lluvia Como la prima que la lluvia Voy a continuar y confiando tu cuerpo sobre la pared Grito y hay color en tu pecho, la noche ya no amanece Quiero hablar con ti, eres Vuelve con tu corazón, la voz de la luz 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 Vuelve con tu corazón, la luz de 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 Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasa la noche en veras Poco en tu tiempo como tu mujer Para guardar en canquillas tus hijos Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciaré esta boca acá Ojalá en ti Poco en tu tiempo como tu mujer A probar en tu tiempo como tu mujer Y hacer es unULAR ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!